En la Comisión de Educación se está consultando la iniciativa de reforma y adición a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del CENEA, Ley 704. Para Mauricio Orúe afirma que dicha iniciativa, la reforma ampliará la base de la manera más rápido y ágil que se pueda lograr dicha acreditación. Es decir, se ha hecho el énfasis mayor en la educación superior, pero el aseguramiento de la calidad no solamente corresponde a la educación terciaria o superior, sino que también a toda la educación en general. Lo que sucede es que está rezagado el trabajo, entonces el CENEA ha trabajado y ha venido desarrollando todos los esquemas que tienen que ver con la educación superior, pero involucra a la educación nacional y lo que hace la reforma es ampliar esta base para que de la manera más rápida, más ágil y más correcta se pueda lograr la acreditación de todas las universidades. Es un proceso que tienen que desarrollar, que estamos desarrollando las universidades, en consecuencia se ha ido trabajando con este sistema que establece la ley y con las disposiciones que el CENEA ha dado a conocer. Sin embargo, el procedimiento, el proceso ha sido de alguna manera, como estaba rezagado, ha sido lento. Con esta reforma va a facilitarse para las universidades el que puedan lo más rápido posible, pero con el rigor debido, llegar a acreditarse. Porque las universidades en el mundo tienen que estar acreditadas, pero lograr una acreditación, que es un nivel de exigencia bien grande, es un proceso bastante complejo. Y nosotros estamos prácticamente en cero, de alguna manera. Orued dijo que con la acreditación a las universidades, los títulos también serán aceptados en otros países. Cuando son egresados de universidades acreditadas, si viajan a otros países inmediatamente son aceptados sus títulos y pueden integrarse a laborar de forma inmediata. Pero cuando van con títulos de universidades que no son acreditadas, entonces esos títulos no valen. Y ese es un problema, nosotros tenemos que salir de eso. La ley 704 fue creada el 12 de septiembre del 2011. Dicha reforma establece nueve requisitos, entre estos poseer un plan de desarrollo estratégico y los mecanismos necesarios de evaluación, planificación y seguimiento. Así como ofrecer al menos cuatro carreras profesionales, disponer de los arreglamentos necesarios para regular los procesos académicos, entre otros. Noticias 12, Darleteyes.